Yo soy profesor, yo soy papá ¡Mariana! 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 ¡Mariana ¡Vamos, Monce! ¡Vamos! ¡Vamos, Monce! ¡Vamos! ¡Vamos, Monce! ¡Vamos! ¡Nos te confías, hija! ¡Otra mano, Ana! ¡Vamos, Mariana! ¡No te confías! ¡Venga, Mariana, el balón! ¡¡Venga, Mariana, el balón! ¡¡Venga, Mariana, al balón! ¡Ven, Mariana! ¡Ven, Mariana! Venga Mariana, venga Mariana Vamos por otra Mariana Venga Mariana, el balón Mariana, Mariana Mariana, Mariana Venga Mariana, sigue el balón Venga Mariana No la mete, no la mete No la mete Tranquila, tranquila Venga Mariana Venga Mariana, bien mija 3, 1 Venga ¡Vamos Renata! ¡Vamos Renata! ¡Venga Mariana! ¡Es tuya la palabra! ¡Venga Mariana! ¡Venga Mariana! ¡Venga Mariana! ¡Al balón mica! ¡Vamos Mariana! ¡Vamos Mariana! Aplausos Aplausos ¡Gracias!